Yo recuerdo que el presidente en un momento sí dijo que su opinión había sido clara al respecto, pero que él no quería interferir en la opinión de los senadores y los legisladores. ¿No cuenta eso como un apoyo o se quedó medio tibio? Se quedó tibio. Y él es quien ha impulsado, incluso a nivel internacional, el someter esta discusión a referendo. Esa ha sido la salida que él ha buscado para mantenerse en ese estatus de no me caliento con este grupo, pero tampoco con él. Esa es la situación. ¿Qué sucederá entonces? ¿Nos quedamos sin código? ¿Se mantiene el actual, que es el que ya hemos dicho que tiene 200 años? ¿Qué habría que hacer? Exactamente. ¿Qué habría que hacer? ¿Se reintroduce? ¿Cómo camina el asunto a partir de ahora? Bueno, la opción ya con el proyecto rechazado es que se reintroduzca en una próxima legislatura. Esta legislatura termina en enero y tendría que iniciar el 27 de febrero, me parece que empieza la próxima legislatura. A partir de ahí puede ser reintroducido para que se someta a todos los debates nuevamente. Y espero que quien reintroduzca por lo menos haga el ejercicio de revisar lo que anteriormente hemos tenido y no someta lo que se sometió ahora producto de esa discusión en la comisión bilateral. Porque entonces se van a generar estos debates nuevamente. También tiene que lograrse un consenso. Y aquí le voy a volver a lo de las causales. La propuesta de la inclusión de tres causales, de tres circunstancias de simientes de responsabilidad penal, es el consenso en materia de despenalización del aborto. Porque si de verdad quisiéramos decir que somos ultraprogresistas, estaríamos realmente discutiendo la despenalización absoluta del aborto. Las causales son el consenso con relación a esta discusión. También es un consenso al que entendimos que nuestra sociedad estaba en disposición de llegar. Sin embargo, los otros grupos no quieren consenso. Y la única forma de lograr ese código es enmarcarse dentro de lo que el ordenamiento jurídico dispone. La estrategia de consensuar con quienes no tienen interés de consensuar el código realmente le falló a los legisladores, le falló incluso a quienes han permitido que grupos conservadores se empoderen dentro del Estado. Entonces tenemos que como legisladores buscar una estrategia para realmente encontrar ese consenso. Y yo creo que con relación a las causales, las causales lo van a hacer y lo son en realidad. Patricia, mil gracias. Pintor, ¿alguna otra pregunta? No, 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 no. Hemos acaparado a Patricia media hora. Ya se va a almorzar, se va a seguir con sus quehaceres en este viernes. Gracias como siempre, Patricia, por prestarnos tu tiempo, tu conocimiento y compartirlo con toda nuestra audiencia. Estamos conversando sobre la no aprobación del Código Penal. Alfredo Pacheco incluso habló de una suerte de colusión entre izquierda y ultra izquierda, ultra derecha, instalada desde nuestro Congreso y a modo de recordatorio para que nuestra audiencia tuviera claro que las tres causales no son caprichos ni trincheras ni de minorías. Por eso hemos conversado con la jurista experta en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Patricia Santana, y ya nos ha explicado por qué mantener estas prohibiciones afectan los derechos de las mujeres y las niñas dominicanas. Cierro, Patricia, diciéndote, yo soy abiertamente una banderada de las tres causales. No estoy de acuerdo, sin embargo, con el aborto libre y abierto. Creo que hay otras maneras de evitar un embarazo, pero entiendo, igual que como dices tú, que las tres causales son el consenso en el medio entre los dos lados. Como lo decía un amigo esta mañana que me decía, es que las tres causales son las puertas al aborto libre. Yo le dije, pues el día que eso suceda, yo voy a marchar de tu lado. Mientras tanto, tres causales. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes. Chao. Chao.